¡Aquí inicia una producción de Televisoras Grupo Pacífico! Comunicación, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa, Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del Estado, desde Choice hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el diputado federal Adolfo Rojo Montoya. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones, entre ellas de sociedad, de política, de cultura, de turismo, de gastronomía. En fin, es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya. En un minuto regresamos. Gracias. 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 Continuamos con su programa Contecer, le recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán, o desde todo el mundo en el www.tvgrupopacifico.com.mx. También nos puede seguir en Twitter en arroba J Héctor Munoz. También le recuerdo que usted puede buscar todos los programas que se han transmitido de su programa Contecer en el YouTube o en Facebook, solamente tecleando mi nombre Jesús Héctor Munoz Escobar. Bien, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. al diputado federal Adolfo Rojo Montoya, quien es diputado por el Partido Acción Nacional y ya ha estado aquí él en otra ocasión, nos ha acompañado. Él, como comentarles, él ya ha sido presidente municipal de Salvador Alvarado, ha sido empresario, ha tenido varios cargos en la iniciativa privada y hoy es diputado federal y le vamos a dar la más cordial bienvenida a Adolfo. Bienvenido nuevamente a tu programa Contecer. Muchas gracias Héctor, muy amable por la invitación y me da mucho gusto estar aquí con tu teleauditorio, que es muy amplio aquí en el estado de Sinaloa. Muchas gracias. Bueno, por cierto que tus paisanos también, él es diputado federal, pero ya fue presidente municipal, como lo decía yo, de Salvador Alvarado, de Guamúchil. Y por cierto que nos han mandado muchos saludos en el Twitter, hay mucha gente que nos ve también de por allá, le mandamos un saludo muy afectuoso. Diputado, ¿cómo andan las cosas en la Cámara? Acaban de iniciar el periodo ustedes ordinario. ¿Y cómo? ¿Saldrán las reformas? ¿No saldrán? ¿Se va a politizar todo? ¿Qué pasa? Bueno, ya está politizado, en exceso creo yo. Este 8 de septiembre estaremos recibiendo el presupuesto y creo que esto va a venir a politizar mucho el ambiente porque el secretario se menciona como un precandidato. Ernesto Cordero Arroyo. Ernesto Cordero. Entonces yo creo que desde que iniciamos en septiembre del 2009, yo les comenté a muchos compañeros nuestros que es muy lamentable la actitud que íbamos a asumir en ese momento. Hoy lo hemos visto, en el Senado nos aprueban la reforma política para terminar el periodo anterior, la reforma laboral está en stand-by, parecen aburtadillas, se andan viendo entre unos diputados y otros, no se dejan alcanzar, presionados. Decían que después del 3 de julio iba a haber un periodo extraordinario en la elección. No hubo nada. No hubo nada. Y es lamentable porque ahorita estamos ya en la parte final de este sexenio, estamos en el último año de la 61 legislatura y no se prevé que haya disposición vigente en este momento de parte de los diputados del PRI. Ahora, yo he tenido diputados del PRI de aquí, pues diputados del PRD y de alguna manera, bueno, todo el mundo dice que sí a las reformas y de alguna manera se justifica a cada quien, ¿no? El asunto está de que está el país atorado. Tenemos una elección federal en puerta, prácticamente, como lo habíamos comentado aquí en la ocasión pasada que estuviste, que después de la elección del Estado de México, bueno, pues ya esto ya sí va a politizar todo, ¿no? Tenemos una candidata por acción nacional, bueno, precandidata, Josefina Vázquez Mota, tenemos un Santiago Krill, un Lujambio, este... Ernesto Cordero. El PRI dividido entre Malio y Peña. Pues se habla también de que hay una división, aunque se dieron un abrazo hace algunos días por allá, nos hicieron en Isla Mujeres, no sé dónde, por allá se dieron un abrazo ellos allá, pero en fin, tenemos un PRD también que de alguna manera está buscando si con una encuesta resuelven el tema de la candidatura entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Mi pregunta es, ¿cómo llega el PAN o cómo va el PAN a la próxima elección federal? ¿Unido o desarticulado? Yo creo que en la medida que saquemos un proceso justo donde se le dé la oportunidad de participar a los que se quieran apuntar y haya, como se ha venido insistiendo de parte de los precandidatos, piso parejo para todos, eso es lo que ha venido sucediendo las veces anteriores. El proceso del 2005 fue un proceso similar, a estas fechas ya prácticamente estaba resuelto el candidato, el 23 de octubre fue la última elección, el 1 de septiembre fue la primera votación en tres rondas de votación en el 2005. Yo creo que en la medida que las reglas sean justas y todos podamos participar, no nada más los candidatos a presidencia de la República, en el 2009 hubo designación en 200 distritos federales, hablando del Partido de Acción Nacional, y ese fue un compromiso del actual presidente nacional, Gustavo Madero, de que no iba a haber designaciones, a menos en casos extraordinarios. Como siempre puede suceder. A menos como en casos extraordinarios, pero que no iba a haber designaciones, que iba a haber, que se iba a dar la apertura a que en los distritos donde hubiera condiciones de que se lanzaran las convocatorias para que todos participáramos, y yo creo que en esa medida es más sano para el PAN. Eso a los panistas no nos intimida, no nos inhibe. En la medida que tenemos esas oportunidades, el partido todo el tiempo ha salido más fortalecido y más unido. Yo no le tengo temor a que haya procesos internos en el PAN, porque así ha sido toda esa historia. O sea, no es novedad en nosotros. Lo preocupante sería que se empiecen otra vez, que se reedite las designaciones del 2009 y eso sí preocuparía. O sea, ahora, tú al final de la contienda, ¿quiénes crees que queden tú al final? Yo no tengo ninguna duda que si se mantiene la tendencia de este año, Josefina va a ser la candidata. A Santiago Kril, aunque ha salido en las encuestas con un punto arriba. Sí, o sea, aquí lo importante es que Josefina ha venido creciendo desde que se pronunció, con la aspiración a la fecha. Ya en algunas encuestas rebasa, en otras se mantiene. Y yo creo que si esa tendencia se mantiene, Josefina llega a ser la candidata, no nada más la candidata del PAN, sino la próxima presidenta. Bien, bien, vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. No se vaya. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Contecer. Estamos platicando con el diputado federal Adolfo Rojo Montoya. Adolfo, comentábamos hace rato, bueno, del tema de las elecciones, de los procesos del PAN. Les comento aquí al auditorio que Adolfo Rojo es diputado por el Partido Acción Nacional. Adolfo, el proceso interno para definir la, bueno, la candidatura a la presidencia de la República del PAN, ¿cómo es? Explícanos en el auditorio, por favor. Bueno, ahorita que dijiste que soy diputado federal de Acción Nacional, quiero decirte que he estado muy cerca del partido. Yo en el 2008 fui contendiente de dirigente estatal, hicimos alianza después de una votación interna o previa a la asamblea del ingeniero Solano, el alcalde, el dirigente y tu servidor. Y fue un voto a la diferencia y luego decidimos sumarnos a él. Un voto a la diferencia y luego nos sumamos a él. Eso es una demostración que en el PAN no hay, no tiene por qué ver diferencias. O sea, aceptamos el voto de los miembros activos de una manera natural. En el proceso para elegir presidente de la República, por lo regular, la convocatoria no ha salido, pero históricamente, ya 2000, 2006, es con el voto de los miembros activos y adherentes. ¿Qué es un miembro activo y qué es un miembro adherente? Un miembro activo no es por la antigüedad. Tú entras como adherente, al cabo de algunos meses, seis meses promedio, solicitas el cambio de estatus, lo que te genera ya ciertas obligaciones con el partido. Antes pagábamos cuotas como militantes, hoy pagamos cuotas como funcionarios de elección. En nuestro caso, o sea, no descuentan el 10% de nuestro sueldo. Funcionarios de designación, de cierta cantidad de salarios, hacia arriba ya les descuentan el 10%, regidores, en fin, de ese tipo de, todos los que percibimos un ingreso del erario. Y en el caso de los senadores, en el caso de los diputados federales, para la elección del año que viene, solamente miembros activos son los que votan. Y hay un padrón actualmente... ¿Miembro activo es el que ya presentó un examen y todo eso? Sí, o sea, solicita el cambio de estatus. De alguna manera, para ser miembro activo, tienes que tener un poco el conocimiento de la historia del partido, un poco el conocimiento del estatuto, de los principios, de la doctrina, de los reglamentos. O sea, ya te metes más en serio en la actividad interna del partido. Son miembros adherentes, de alguna manera tiene idea de todo esto, pero yo, miembro activo, hace ese tipo de exámenes, en mi caso, y muchos panistas que son miembros activos tienen derecho a ser integrantes de los comités municipales, estatales o nacionales. Pueden ser también candidatos al consejo estatal o nacional. Yo, en mi caso, soy consejero estatal y nacional. Haces exámenes también para poder pertenecer a esos consejos. Hay un proceso de selección, impulsados por asambleas municipales, luego estatales y luego nacionales, para llegar a ser consejero nacional. Entonces, todos esos derechos son los, de alguna manera, miembros activos, los consejeros, los integrantes de los comités municipales, estatales o nacionales, son los que revisan la normatividad interna del propio partido. Y ya integramos diferentes comisiones. O sea, es la vida, la vida misma del partido, los miembros activos son los responsables, somos los responsables de llevar esa tarea, ¿no? Ahora, se habla de que van a participar alrededor de un millón ochocientos mil miembros en la elección del método a candidato, entre adherentes. No, mira, hay dos millones setecientos mil adherentes. Dos millones setecientos mil. O sea, los que, para la elección del año que viene, hay que recordar que ya el mes de octubre inicia el periodo electoral del 2012. Entonces, para la elección del año que viene, los miembros activos adherentes que estábamos hasta el dieciocho de junio de este año... Hasta el dieciocho de junio hubo un corte. Hubo un corte. De ahí para acá no participan en la selección. ¿Por qué? Son seis meses antes de que sale la convocatoria para la votación. O sea, vamos a decir, sale la convocatoria en octubre y se elige o se vota por ahí entrando el año. Entonces, más o menos ese es el tiempo para estar inscrito de manera previa. Somos alrededor de tres millones activos y adherentes, dos setecientos y trescientos mil más o menos activos en números redondos a nivel nacional de los... ¿Cuántos dijiste de números redondos? Tres millones. Tres millones entre activos y adherentes. El diez por ciento somos activos y dos millones setecientos mil, el noventa por ciento somos adherentes. ¿Y ha crecido ese o...? Sí, no, el del dos mil para acá, como la espuma creció. Como el de espuma. O sea, ganó Fox. ¿Por qué será? No, cuando... Es inexplicable, ¿no? Cuando ganó Fox, en el transcurso de ese año, del dos mil, se fue un crecimiento impresionante el padrón de activos y adherentes también. Yo creo que el único expulsado ha sido Espino, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que, bueno, son de las cosas que no quiere uno que sucedan, pero se están dando. Ahora, en el tema local, en el Estado, para elegir a diputados federales, que por cierto a ti se te menciona para senador, incluso tú ya has manifestado tu inquietud, para elegir a los diputados federales, a los senadores, ¿cuál es el método aquí en el Estado? Igualmente, se van a llevar a cabo convocatorias para los senadores y para los diputados federales que va a emitir el Sen, en el año, el dos mil nueve, en Sinaloa, digo, hubo doscientas designaciones o doscientos distritos designados, de la mayoría malas, algunas representaciones proporcionales. En el caso de Sinaloa, en el dos mil nueve, en seis distritos se celebraron convocatorias, convocatorias, se llevaron a cabo convocatorias abiertas. Donde hubo votaciones y todo eso. El distrito primero y el octavo fue designación, que es Mazatlán, el distrito, el octavo y el primero, donde está Fuerte, Choy, Sinaloa, Mocorito y Badiraguato. Entonces, cuando se ha votado de esa manera, solamente, digo, para diputados federales y para senadores es con la participación de los miembros activos, nada más. Y en el caso del Senado, es para los miembros activos de todo el Estado. Bien, bien, vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el diputado federal Adolfo Rojo Montoya. Diputado, antes de ir a un corte, bueno, estábamos platicando de qué manera se selecciona a nivel nacional, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional y en el Estado, de qué manera se selecciona. Ahora, los tiempos más o menos aquí en Sinaloa, ¿cómo serán? De alguna manera el calendario este es federal, es nacional. El 18 de octubre tiene estimado el presidente nacional, hizo un compromiso público de más o menos en esas fechas, lanzar la convocatoria para presidente de la República. Quiero decirte que el solo hecho de que sea en octubre, es una diferencia con el periodo anterior, del 2006, digo, el 2005. El 2006, 2005 fue un proceso de selección distinto al que hoy se va a presentar. En aquella ocasión fue una votación por zonas, digo, se dividió el país en tres. Primero de septiembre, primero de octubre y 23 de octubre fueron tres rondas de votación. A nosotros nos tocó en aquella ocasión, el 23 de octubre, los últimos 14 estados que votaron. Entonces, eso lo va a definir el propio Comité Ejecutivo Nacional. Este sábado, el sábado 27 de agosto, se tuvo reunión para ir avanzando, haciendo un bosquejo de cuál va a ser el tipo de convocatoria que se vaya a tener para octubre. Y el CEN es el que va a tomar la decisión final de la convocatoria con la Comisión Nacional de Elecciones. Ahora, vámonos al tema legislativo, el tiempo pasa rápido aquí en la televisión. Por ahí ustedes tenían, incluso veían la prensa, por un lado, Humberto Moreira, presidente del PRI, había comentado, bueno, de que sí a las reformas, sin embargo, primero tenía que verse, revisarse el tema de la coordinación fiscal, la ley de coordinación fiscal. ¿Qué significa esto? Bueno, que de alguna manera, bueno, sea más equitativo el reparto de los recursos para las entidades federativas. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo lo habéis, diputado? Yo creo que algunos gobernadores dicen que hoy reciben menos recursos, inclusive que el pasado. Creo que ese es un dato falso. Es importante, o el tema Moreira, para muchos mexicanos, no más para los panistas, es muy lamentable el engaño en que ha venido él metiendo a los coahuilenses y que, inclusive, se presume de que generó documentación falsa para engañar a Hacienda, para que le llegaran a ese crédito, pues, irreverente. ¿El de los 30 mil millones de pesos? De los 34 mil millones de pesos, o sea, de una deuda de alrededor de 200 millones de pesos que debía el Estado, llegó a 34 mil... ¿Cuánto debía, dices? Alrededor de 200 millones cuando él entró. ¿200 millones cuando... Cuando él ingresó. Y se fue a 34 mil millones de pesos. Y parece ser que el Congreso local le acaba de autorizar otra deuda similar, pero pues ya está descalificado por las... Por las calificadas, degradado. Pues está degradado. Y de alguna manera, pues, es muy complicado que le van a seguir prestando porque no tiene documentación sólida... Que soporte. Que soporte esa inquietud de parte de él. Pero lo que sí es importante decir... Sacaban el dato. Zacatecas, por decirte algo. El gobierno del Estado le manda 50 días de aguinaldo al gobierno municipal... Al gobierno estatal. Y el Estado está dando 115 días de aguinaldo nada más. O sea, y para eso es donde se están metiendo mucho del endeudamiento. O sea, ahorita el promedio de los Estados, el 80 centavos de cada peso, se está dedicando al gasto corriente. Es porque han venido creciendo demasiado la burocracia. Entonces, no lo han dedicado a infraestructura. Entonces, ahorita, el ente que capta los ingresos de los impuestos de los mexicanos es el gobierno federal. Entonces, el promedio de captación de impuestos, el 96% lo capta el gobierno federal y el 4% los estados. Pero el 80%... Sí, pero el gobierno federal también tiene a Pemex. Sí. No, por eso, pero no nomás es Pemex. Es en todos los rubros. O sea, Pemex es el mayor aportante. Y tiene el SAT y tiene todo, ¿no? Pero sí los estados, los estados están regalando todo. Sí, por ejemplo, Sinaloa tiene el 8% de sus ingresos propios realmente. Ahora, ustedes tienen una iniciativa ahí muy interesante en el tema para regular precisamente que las entidades federativas no pidan créditos sin tener el sustento, el soporte. ¿Qué hay de eso? Bueno, lo más claro es lo que nos pasó en Coahuila que pidieron crédito falseando información para que le autorizaran sus capacidades. ¿Y no pueden rechazar eso? Entonces, bueno, ya digo, ahorita lo que se pretende con esta ley de endeudamiento en los estados es que sean responsablemente, los gobiernos de los estados le den manejo responsables a sus finanzas y a sus tareas con la gente, con la sociedad, que no nada más pidan por pedir. O sea, porque están pidiendo solamente para cuestiones electoreras, para regalar el dinero. ¿Tú crees que el crédito que solicitó Mario López Valdés estuvo bien soportado o no? Yo creo que el crédito de Mario López Valdés es un crédito que está pensado en infraestructura. Yo creo que es una muy buena inversión. Yo creo que el gasto corriente y el que haya venido creciendo el presupuesto en el estado es pensando, como él lo ha planteado bastante bien, es pensando en el factor humano, en el desarrollo humano. Pero yo creo que sí es el que haya venido, el que haya creado una iniciativa propia, un grupo de ciudadanos que lo vigilen, una especie de observatorio ciudadano. Aunque el observatorio ese no tiene sustento jurídico. No tiene sustento, pero de alguna manera la autoridad moral no tiene sustento jurídico. No tiene. Entonces esto es para que tenga autoridad moral la aplicación del crédito. Y yo creo que esa es una buena iniciativa de parte del gobernador Mario López Valdés. Ahora, nos queda un minuto para irnos. Te hago dos preguntas concretas. Una, tu aspiración a senador. Mira, no son tiempos de campaña ni de pre-campaña. Lo que a mí me preguntaron, si hace tiempo, ¿qué tanto tiempo hace que iniciar? 30 segundos, ¿sí o no? Lo que yo te digo es que desde que iniciamos en este proceso vamos aspirando a lo que venga. Y en este caso lo que sigue para nosotros es una senaduría. Pues ya no puedes ser diputado federal, entonces sí aspiras a ser senador. Así es. Bien, bueno, pues diputados Adolfo Rojo Montoya, te agradecemos la presencia aquí en el estudio. Te damos las gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Es un honor tenerte como siempre, siempre muy puntual, muy preciso en tus respuestas. Y pues nos vemos la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Contecer. Buenas noches. Contecer.